si bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología gente y como pueden ver en esta ocasión si ya tenemos fecha oficial de lanzamiento para el tan esperado lenovo leyendo font el primer smartphone gaming por parte de la compañía lenovo el cual vendría con todo a nivel de potencia bueno gente este dispositivo va a ser presentado de manera oficial el próximo 22 de julio el mismo día que se va a presentar el asus rock phone 3 o sea que para ese día tenemos muchos lanzamientos interesantes como les había mencionado en un vídeo anterior que va a aparecer aquí arriba en una etiqueta hasta ahora se han filtrado varias imágenes que muestran el diseño y algunos detalles de este teléfono en primer lugar es que éste va a contar con una cámara pop pop en un lateral o sea que no lo vamos a tener en la parte superior del dispositivo como estamos acostumbrados a verlo en teléfonos como el huawei jenover prime 2019 o también el xiaomi mi 9t entre muchos otros en esta ocasión lenovo estaría enfocado en hacer que la experiencia de uso en sí con el dispositivo sea completamente horizontal ya que inclusive un teaser trailer muestra cómo será el funcionamiento de este mismo ya nos dirigimos a la parte trasera tenemos un acabado que a mí personalmente me ha gustado muchísimo ya que tiene distintas tonalidades azules tenemos una doble cámara y varios detalles que hacen que el teléfono se vea como que futurista ahora bien y entrando en el apartado de los internos hasta ahora se conoce que el teléfono va a venir con el snapdragon 865 plus el cual fue presentado hace algunas horas atrás el cual va a venir con mucha más potencia estamos hablando de que éste va a contar con un 10% más de velocidad de reloj en la cpu también un 10% más de velocidad en la renderización de la gpu y también muchas otras novedades que vamos a conocer el día de lanzamiento también hasta ahora se conoce que éste va a venir con 16 gigabytes de memoria ram y también 512 de almacenamiento interno esta memoria interna sería ufs 3.1 o sea que sí que va a ser bien rápido también la pantalla de éste contaría con una tasa de refresco de 144 hercios ahora bien en cuanto al apartado de la batería hasta ahora se conoce que este dispositivo vendría con una de 5000 miliamperios con carga rápida de 90 watts que promete una carga del 100% en menos de 30 minutos pero es una información que ya tendríamos que confirmar una vez este teléfono sea lanzado como pueden ver gente este teléfono va a venir con todo en el apartado de los internos y también en el apartado de la experiencia de uso en cuanto al sistema operativo y todo lo demás y también me llama mucho la atención en la cámara pop pop que va a estar en un lateral me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre estas filtraciones que se conocen hasta ahora sobre el lenovo legend fun les gusta el concepto sí o no y también qué opinan sobre el apartado de los internos en cuanto a filtraciones así que recuerden su like compartan y suscríbase en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima